hola hola guapuras qué tal cómo estáis espero que estéis siguiendo todo mi vídeo de la bio guinesis yo como siempre muy fiel a estos vídeos sigo haciéndolo aunque me he retrasado un poco con el mes de diciembre y enero pero he decidido hacer los dos juntos así que este vídeo os voy a mostrar los resultados de diciembre y enero bueno pues aquí tenéis los resultados bien no sé qué qué veis que si veis cambios si no los veis bueno yo estoy mi opinión yo no veo muchos cambios creo que ha llegado un momento en que se me han quedado ahí paralizados el color no no sigue aclarando no se me da esa sensación pero bueno yo sigo no sé si es falta de concentración o que no lo hago los suficientes días que tengo que hacerlo también he de decirlo porque uno no tiene mucho tiempo y claro pues no puedo estar tanto tiempo escuchando los audios subliminares pero bueno siempre que tengo un ratito los escucho porque ya dije una vez que a la misma vez los audios subliminares me relajaban y me venían muy bien así que bueno estos son los resultados dejadme los comentarios con qué opináis también os voy a dejar ahora a continuación un pequeño vídeo o unas fotos mostrando resultados en la calle porque me lo habéis pedido muchos que vaya mostrando resultados en diferentes sitios y con diferente luz así que bueno no os preocupéis porque os voy a dejar ahora los resultados con otra luz diferente y otro escenario bueno pues como veis estoy en la calle a plena luz del día en el coche y este es el tono de color de ojos que se me ve aquí en el coche con luz de la calle fijaros bien podéis apreciar que se ve se ven más oscuros que con la luz del aro así que bueno dejad vuestros comentarios a ver qué opináis y y y y y